¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Si andan por el centro de Querétaro y tienen antojo de algo diferente Les recomiendo este restaurante, se llama Hans New Orleans Cuenta con una gran variedad de platillos de esa región de Nueva Orleans Les recomiendo muchísimo pedir el pato, con una salsa de frambuesa que está delicioso Pues bueno amigos, les dejo esta recomendación más Pongan aquí en los comentarios donde más me sugieren ir ¡Provechito!